Cuando se ama no hay vida que lo haga morir. Eres valiente, Cari Bonita, eso lo reconozco. Te juro que me voy a asegurar de que pongan eso en tu tumba. Aquí descansa la valiente Rosa Puentes que perdió hasta el final. ¡No! Espérate, Cari Bonita, yo me equivoqué contigo. Mira, vamos a negociar. ¿No es como tú dices? Vamos a hablar. Yo sí quería ver este pelo, pero ando por tu vida. No me mates, te juro que no te molesto más. Dime quién me mandó matar. No sé, me llegó un dinero con una carta sin firma. La guardiana me lo entregó. Te juro que si supiera te lo diría. No te lo creo. Te lo juro por la virgencita de Guadalupe. Tú no crees en ninguna virgen, pero yo sí. Y te juro que si te vayas a meter conmigo o con la tu hermana, no la cuentas. Esta vez te vas a salvar porque yo no soy una asesina. Yo tampoco soy una tonta. Si me tengo que defender, lo voy a hacer. No te equivoques conmigo, Pelos. Múvete. A ver, dígame. Sí, 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 sé dónde es. Perfecto. Ok, bueno, ahí estaré. Hasta luego. Sí, sí, hasta luego. ¿Pasó algo bueno? Ay, muy bueno, muy bueno, muy bueno, Cristina. Encontré un comprador para El Diamante de Rosa. El tipo lo quiere ver ya urgentemente y está dispuesto a pagar lo que pedí. Eso es lo mejor que me ha pasado hoy, por lo menos. ¿Y dónde lo conociste? Lo encontré por internet. En los avisos se compra-venta. Me mandó un correo, intercambiamos número de teléfono y pues quedó de llamarme para ponernos de acuerdo. Y mira, ya está. Ay, Andrés, eso suena riesgoso, ¿eh? Ten cuidado. Hay muchos delincuentes metidos en internet. Nada, no pasa nada. Es un empresario brasileño que está en México por negocios. Eso dice él, pero ve tú a saber si es cierto. Digo, por lo menos se escucha como un tipo educado y elegante. Además, ¿sabes qué? Que ya investigué quién es. Y ya, a mí lo que más me importa es que quiera comprar esa joya. Él es millonario. Ven a promocionar una marca de candados que fabrica en Brasil. Pues suena bien, pero yo no seré tan confiada. Ay, ya, no seas mala fibra. Por favor, Rosa necesita ese dinero urgentemente y por miedo no voy a dejar pasar esa oportunidad, ¿ok? Voy a vender ese diamante, punto. Bueno, pues gracias. Bueno, ¿estás seguro que no prefieres que te lleve a casa de tu papá? Este, no, 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 seguro. La verdad es que mi relación con él no está en su mejor momento. Bueno, es que ustedes son hombres de personalidad muy fuerte. Supongo que por eso a veces chocan. Perdón, no es mi intención meterme en tus asuntos familiares. Lo que pasa es que es inevitable no darme cuenta de... del carisma que tiene los saltamirano. Sí. Bueno, para serte honesto, yo siempre me llevé bien con mi padre. Y bueno, por eso confío en mí, para que yo manejara agua. El problema es que él no quiere que yo me haga cargo de Eduardito. Y ese niño es mi hijo. Sí, 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 te entiendo. Debe de ser extraño para tu papá tener un nieto con sangre sato mayor. Digo, por lo que he escuchado, ambas familias tienen rivalidades que van más allá de los negocios. Sí, sí, así es. Pero bueno, el niño que culpa, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Te apoyo totalmente. Los niños son ángeles, bendiciones del cielo, y no podemos cargarlos de energías negativas, ¿no? Ya está. ¿Segura que no quieres que te lleve a la enfermería? ¿Segura, burrica? Se van a poner a hacer preguntas y yo no voy a querer contestar. Aquí hay que andar calladitas. Así no te metes en tantos problemas. No es justo que la pelo se haga lo que se le da a la gana, como si fuera la reina de la prisión. Pues lo es, morrita. De cierta forma lo es. ¿Pero por qué? Deberíamos hacer algo para detenerla. ¿No podemos denunciarla? Estás loca, morrita. Tú eres bien terca. ¿Cuántas golpizas te hacen falta para entender dónde estás? Las cosas aquí no funcionan como en las películas. Aquí los buenos no ganan al final, ¿eh? Aquí la única ley que funciona es la de la supervivencia del más fuerte. Bueno, afortunadamente, Eduardito tiene un padre que lo va a llenar de amor y de cosas bonitas. En tu cara se nota que te derrites por tu hijo. Los ojos se te iluminan cuando hablas de él. ¿Sabes? Yo... Yo nunca pensé ser padre. Pero mira, la vida me regaló un hijo y... Ya sé que las circunstancias no son las ideales, pero yo me voy a hacer cargo de él. Y lo voy a hacer, le guste o no a mi papá. Admiro a los hombres que luchan por sus hijos. Además, no hay nada más sexy que un padre soltero. Sin intención, ¿eh? Bueno, gracias. Perdón, no quise ponerte nerviosa, ¿eh? Mejor me voy, debes de estar un poco cansado. No, no, no. Más bien tú perdóname a mí por ser descortés. ¿Quieres un café? Bueno. Es lo mínimo que puedo hacer por mi conductora designada, ¿no? ¿Seguro? No, me gustaría ser inoportuna, ¿eh? No, hombre, tú no estás siendo inoportuna. Me caes muy bien. Además, bueno, mi compañero de batalla todavía no aparece. No tengo ni idea dónde está. Se habrá metido, ni siquiera regresa mis llamadas. En serio, Sergio, que no era necesario. Ya se está haciendo tabla, no sé nada de Martín. Lucía, tranquila, cenamos algo y te llevo a tu casa, ¿sí? Bueno, pero que sea rápido, porfa. No quiero llegar a tener una bronca. Gracias. Sí, cenamos algo ligero y nos vamos. ¿Lucía? ¿Qué haces con ese tipo aquí? ¿Qué? Me siento mal de que la pelo esté golpeado por mi culpa. No hay nada de eso, morrita. Lo que pasó ella en la lavandería fue milagroso. Tú eres la única que se le ha enfrentado a la pelo. Además, me perdonaste la vida. Y esa mujer ahora te va a respetar, ¿vas a ver? Pues si es verdad eso que me dijo la pelo de que alguien pagó para que me mataran, voy a necesitar protección. Pues la verdad sí, morrita. Porque a la hora de mí no de afuera. Hay guardianas que por un par de pesos son capaces de cualquier cosa. Pues ojalá que no. Yo no me quiero morir. No quiero dejar solo a Eduardito. Yo sé que no puedo verlo, pero cuando salga de aquí lo quiero ver, lo quiero abrazar, llenarlo de besos, lo extraño mucho. Tú no deberías estar aquí, morrita. Pero es claro que alguien te da demasiado. ¿Quién será? ¿Quién de afuera querrá verte muerta, morrita? María Corina, ¿se puede saber dónde te metiste? O sea, es el séptimo mensaje que te dejo en el buzón de voz. Ya me tienes preocupada, ¿ok? Llámame, llámame urgente. Te tengo noticias de... Llámame. Adiós. Bárbara es mi mejor amiga desde que éramos niñas. Somos como hermanas. Claro que yo la veo a ella como una hermanita menor. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno, tú la conoces tanto como yo. Ya sabes cómo es. Por fuera aparenta ser una mujer, pero en el fondo es como una niña. Yo creo que a lo mejor fue porque creció sin su mamá y su papá la consintió demasiado. ¿Quién sabe? La verdad es que yo no sé mucho de psicología, pero sí, sí, Bárbara es un ser especial. Recuerdo que cuando estábamos pequeñas, ella siempre se las arreglaba para ser la protagonista de las obras del teatro de colegio. ¿En serio? Una vez nos peleamos porque las dos queríamos ser las princesas. La realidad es que a las dos nos encantaba el niño que la hacía de príncipe. Ese día Bárbara lloró tanto que el profesor tuvo que darle el personaje solamente para que se callara y nos dejara en paz. Ay, mi Bárbara es siempre tan intensa. Y no cambia, ¿eh? Mi amiga siempre se sale con la suya, ¿cierto? Ah, ¿Cory? No, muñequita, no soy tu Cori. Soy la Pelos. ¿Me recuerdas? Señora Pelos. Hola, hola. Cuéntame, ¿ya pudo hacer el favorcito que le pedí? Sí, digo, me imagino que a estas alturas la mala hierba ya debe de estar, pues, muerta. ¿Cierto? Nada de eso, muñequita. Rosa Puentes está viva. Más viva que nunca.